A-la-la-la, a-la-la Pen-pen, pen-pen-pen-pen El I-be-le-be, el I-be-le-be, el I-be-le-be La-bala, na-na A-ha Truco, tú que sabes trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el matruco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien pelú Le dijo no traigas trucos No es el más truco que eres tú ¡Ay! A-la-la-la, a-la-la Pen-pen, pen-pen-pen-pen El I-be-le-be, el I-be-le-be El I-be-le-be, la-bala Na-na ¡A-ha! Truco, tú que sabes trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el matruco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien pelú Le dijo no traigas trucos No es el más truco que eres tú Truco, tú, cu-tú, 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 cu-tú No es el más truco que eres tú Salta la vela, perico, bríncala tú No es el más truco que eres tú Yo traigo un tubo moderno pa'l truco, tú No es el más truco que eres tú Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá No es el más truco que eres tú Cu-tru-cu-cu-tru-cu-tru-cu-tú-cu-tú-cu-tú No es el más truco que eres tú Dice, ahí Sente que a la luz A gozar Cuando yo cante, cantan todos Ven, ven, que eres tú Sabará, 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 maleva Que eres tú No es el más truco que eres tú Ven a bailar la rumba de Truco, tú, mamá No es el más truco que eres tú Cuido que allá viene la rumba con Juan Calalú No es el más truco que eres tú Eh, frente la vela y apaga la luz No es el más truco que eres tú Ave María que me dice que se fue para la guerra, mambrú No es el más truco que eres tú Cu-tru-cu-tru-cu-tru-cu-tru-cu-tru-cu-tú-cu-tú-cu-tú No es el más truco que eres tú Ven, para que bailes, timpero, hoy vaciles tú No es el más truco que eres tú Eh, 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 ah, pa' que bailes tú No es el más truco que eres tú Ven, 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 vacíralo tú No es el más truco que eres tú Siento un bombón, mamita, me está llamando a gozar No es el más truco que eres tú Para gozar candela, Carmela, te voy a dar No es el más truco que eres tú No te me salgas pa' afuera vacilando No es el más truco que eres tú Eh, que tú te pareces a fumachumacum No es el más truco que eres tú Alalala, alala, alala Pen, 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 pen El ibele, el ibele, el ibele, el ibele, la bala No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú